Muchachos, bienvenidos nuevamente a NotifreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo. El día de hoy empezamos con un nuevo cómic de los X-Men. Esto es Dientes de Sable número 1. ¿Qué ha pasado con Dientes de Sable luego de que fue enviado al pozo? Aquí lo averiguamos. Antes de iniciar mandemos un gran saludo al fanático del cómic más afortunado del multiverso, Marco Antonio Morquecho. Muchísimas gracias por haber comentado el día de ayer. Y ahora sí muchachos, comencemos. Dientes de Sable siente que está en el infierno. Él observa a su alrededor y solo ve a payasos. Ni siquiera sabe cómo Xavier ve con ese casco. Víctor cree que Magneto no es nadie para juzgar a alguien. Por otro lado está la mesa de los niños. Víctor siempre los vio como muchachos jugando a los disfraces. Del otro lado están los villanos. Mystic ni siquiera puede ver a Víctor a los ojos. Víctor le informa al consejo que no va a aceptar esto. Él va a hacer una lista. Y allí pondrá los nombres de todos estos mutantes. Y los de sus hijos. Y los de los hijos de sus hijos. Él promete extinguirlos a todos. Lamentablemente sus amenazas caen en oídos sordos. El profesor da la señal. Y Douglas le pide a Krakoa que haga lo que tiene que hacer. Víctor Creed es exiliado de Krakoa. Y por más que él intenta luchar. Finalmente es tragado por la isla. Pero Víctor promete regresar. Y así lo hace. Nos reencontramos en el presente con Saberthood. Él se encuentra en un campo nevado. Y de repente siente un aroma. Víctor se desplaza por las ramas de los árboles. Y se encuentra con un oso. Víctor sabe lo que es él. Y no lo niega. Él sabe que es un monstruo. Una bestia. Y él vive de esa manera. Entonces una voz se escucha detrás de él. Es la voz de Logan. Quien llama cobarde a Víctor. Ese oso no es competencia para él. Por otra parte puede probar enfrentándose a los X-Men. Víctor se sorprende de verlos. Y se pregunta por qué el profesor Pelón lo dejó libre. De repente Gene adormece su mente. Y Scott le pide a todos que se alisten. Debe regresar a casa antes de que el café se enfríe. Entonces Víctor hace su movimiento. Parece que se necesita más de un telépata para detenerlo. Con un zarpazo le arranca el rostro a Cíclope. Y al no tener párpados. Sus rayos oculares golpean a todos sus aliados mutantes. El único que se salva es Kord. Y planea acabar con la vida de Víctor. Nightcrawler se teletransporta cerca de él. Con su mano dentro de su pecho. Pero según dientes de sable. Esta es la gran debilidad de Kord. Debe acercarse para atacar. Y es de cerca que él hace su mejor trabajo. Víctor muerde su cuello haciéndolo desangrarse. Y luego desecha su cadáver. Finalmente cae de rodillas. Nocturno quería arrancarle el corazón. Pero el problema es que él no tiene corazón. Ahora Víctor debe hacer algo que va a ser muy doloroso. Él se arranca la mano de Kord. Y resulta que sí tenía corazón. En sus últimos momentos dientes de sable lamenta no haber despedazado a Xavier. Pero aparte de eso no tiene otros arrepentimientos. Él sabe lo que es en esta vida. Y ese siempre fue su superpoder. Víctor parpadea y aparece en otro lugar. Por la puerta ingresa a Douglas. Víctor lo recuerda. Él estuvo allí durante la votación. Seifer responde que él no tuvo la oportunidad de hacer un voto. Y según dientes de sable. Esa es la única razón por la cual todavía está con vida. Douglas también informa que él representa al estado de Krakoa. Es el fiscal. Y parece ser que el estado cree que a Víctor se le juzgó demasiado duro. Sin embargo Víctor sabe lo que está sucediendo. Lo encontraron mientras estaba en estado comatoso y curándose. Y luego lo trajeron de nuevo a Krakoa. Douglas le pregunta cómo escapó. Pero dientes de sable no lo va a decir. Ya que si lo hace no va a poder volver a hacerlo. Según Douglas no puede decirle cómo escapó porque él nunca escapó. Entonces Víctor se lanza al ataque y le corta la cabeza a Douglas. Está rueda por el suelo. Y luego Seifer le pregunta a Víctor si ya terminó. Dientes de sable no sabía que Seifer tenía esta habilidad. Según Douglas él no la tiene. Solo en este lugar. Y luego le pide a Víctor que lo ponga en la mesa. Douglas continúa. Él y dientes de sable ya han tenido esta conversación antes. Víctor pregunta por qué no lo recuerda. Seifer responde que fue Krakoa. Pensó que de esta manera sería mucho mejor. Douglas no puede liberarlo. Pero si firma los papeles que ha traído, Krakoa le va a dar libertad mental. Y la próxima vez no se va a olvidar de la conversación. Esto no convence a Víctor. Su cuerpo seguiría en prisión. Según Douglas no puede hacer otra cosa. Los únicos que pueden liberarlos son el consejo silente. Víctor le pregunta a Douglas qué sucedería si le vuelve a arrancar la cabeza. Seifer responde que si lo hace, Krakoa lo dejará como está. Vivo pero inmóvil. Capaz de sentir. Pero incapaz de actuar. Para siempre. Para tratar de calmar a Víctor, Douglas le asegura que el profesor Xavier ha prometido que no habrán prisiones en Krakoa. Ningún otro mutante pasará por lo que Víctor está pasando. Además, este trato que le están dando es el mejor que va a obtener. Dientes de sable pide un lapicero. Y luego firma el extenso contrato que Douglas ha puesto sobre la mesa. Enseguida vemos a Víctor Creed despedazando a Xavier. Y luego a Iron Fist. Según dientes de sable, él mató a todos aquellos que se creían el perro alfa. Pero luego sucedió algo extraño. Después de matar a cada uno de sus enemigos, se puso a considerar que sigue después. Ya no había nada para él. Quizás él siempre estuvo equivocado. Realmente nunca supo quién era. Ahora, ¿cómo va a saber qué es lo que puede ser? La escena cambia y vemos a Víctor nuevamente. Él tiene invitados. Todos son sus hermanos. Junto al muchacho y a la bestia, forman el consejo salvaje. Y deben decidir cómo van a pasar toda la eternidad. El muchacho pregunta si pueden tener cualquier cosa que quieran. Pero la bestia solo quiere una sola cosa. Sin embargo, Creed les informa de que ya lo han logrado. Han matado a todos sus enemigos. Han bebido su sangre. Mascado sus huesos. Ahora deben decidir qué es lo que van a hacer con el resto de su tiempo. Ahora pueden soñar mucho más grande. Víctor Creed puede ir a cualquier lado. Y así empezó la era del rey Creed. Él viajó a través de tierras misteriosas. Portando su espada irrompible. Usándola asesinó a hombres y a bestias. Y por donde quiera que pasara, dejaba la marca de Creed. Luego empezaron las aventuras de Dientes de Sable y los Starjammers. Eran los piratas más temidos del universo. Pero Víctor los veía como si fueran la silla del espacio exterior. Al mismo tiempo, en la parte superior de Krakoa. Black Tom se alista para viajar a Terra Verde junto a Xavier. Y entonces, algo extraño pasa. Las plantas toman la forma de Víctor Creed. Esto es demasiado raro. Pero a pesar de que Black Tom fue el primero, no fue el último. Ese día muchos vieron a Dientes de Sable. Algunos pensaron que era algún tipo de espejismo. Otros presumían que simplemente eran pesadillas. Después de todo, no sería la primera vez que Víctor Creed termine las pesadillas de otras personas. Volvemos a descender. Y por fin, Dientes de Sable encontró un lugar para él. Su cuerpo había sido lanzado al pozo. Pero su mente decidió ir mucho más abajo. Krakoa por fin tenía un infierno. Y en su trono se sentaba a Dientes de Sable. Y entonces sucedió algo que nunca antes había sucedido. Algo que Víctor no podía controlar. Algo nuevo. El rey Víctor Creed recibió visita. No lo esperaba. Una de las personas le pregunta qué es este lugar. Y Víctor responde algo que él creó. Supuestamente le habían dicho a Dientes de Sable que nadie más sería lanzado en este lugar junto a él. Pero en frente suyo hay cinco mutantes. Nekra, Madison Jeffries, Ova, Melter y Tercer Ojo. Víctor les hace saber que quizás esto no es lo que esperaban. O quizás no es lo que se merezcan. Pero sí deben tener miedo. Porque nadie va a venir a salvarlos. Dientes de Sable propone hacer algo interesante. Va a practicar en estos mutantes. Y una vez que se vuelva muy bueno torturándolos. Va a hacer lo mismo con cada mutante en esta isla. Muy bien muchachos. Este ha sido el final de este primer cómic. Ha estado genial. Me ha llamado mucho la atención. Y ha sido bastante creativo e interesante. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí según mi teoría? Sabemos que Dientes de Sable ha sido absorbido hacia lo más profundo de Krakowa. Creo que está conectado de alguna manera con Krakowa. Y todas estas visiones y alucinaciones y aventuras que tiene. Las está llevando a cabo dentro de la mente de la isla. O algo por el estilo. Algo muy similar a lo que Legión hizo. Lo que me parece espectacular es que Dientes de Sable haya creado el infierno de Krakowa. Vuelvo a decir. Esto hace un gran paralelismo a lo que Legión ha creado en Marte. Que vendría a ser algo así como que el paraíso para ellos. Ahora mi pregunta es. Estos mutantes que han sido lanzados también al pozo. ¿Qué hacen allí? Supuestamente el pozo estaba designado para aquellos mutantes que no se les iba a dar más perdón. Y habían cometido actos súper atroces. ¿Qué habrán hecho estos mutantes? No lo sé. Lo que quiero saber es cómo pretende Dientes de Sable salir del pozo. Aparentemente no hay escapatoria. Quizás en próximos capítulos sabremos qué sucede. Pero por el momento muchachos. Esto ha sido todo. Díganme ustedes qué opinan de este comienzo. Déjenlo en los comentarios. Han estado viendo Naughty Freaky TV. Y nos vemos en las páginas del próximo cómic. ¡Suscríbete al canal!